Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Con Dios podemos llegar a la meta y ser campeones en Cristo. Que no estemos en derrota sino en victoria. Esta vida realmente no es ningún juego. Esto no es un deporte, esta cosa es seria. Una vida que tenemos que pasar por pruebas, tormentas y procesos y tribulaciones. ¿Usted se imagina llegar tan lejos al campeonato para entonces después perder? Quizás aquí hay gente que están tratando de tomar un paso para la meta. Y les hace un poquito difícil llegar pero están logrando y llegando. Pero de repente como que alguien le quita la carpeta y se resbalan. ¡Wow! Tanto esfuerzo, tanto sudor para entonces yo no tener absolutamente nada. El Señor, mi Dios, no solamente quiere que usted llegue a la meta. Pero que usted tenga también la victoria. Es una cosa llegar, otra cosa es permanecer y tener la victoria. Dios quiere que usted llegue a su meta y que reciba el campeonato, reciba la corona. Eso es lo que Dios quiere. Que no estemos en derrota sino en victoria. Que seamos como los Dodgers celebrando. ¡Somos los campeones! Éxodo 14 y verso 14. Jehová peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Yo no sé usted pero yo prefiero que Jehová pelee por mí. Porque yo no tengo mucha fuerza para pelear y menos con el golpe de esta vida. Ni quien sea puede ayudarme. Solamente puede ayudarme Dios. Hay que unirse al equipo de Dios. Mi Dios nunca ha perdido. Que Dios no pierde ninguna batalla. Que el mundo trata de hacer las cosas sola y pierde. Y le duele. Y trata con Dios. Podemos llegar a la meta. Podemos llegar aquí y ser campeones. Campeones en Cristo. Que Dios se una a usted. Y dos juntos. No usted solo. No. Porque usted solo no puede. Pero con Dios sí puede. Amén. Pero tiene que abrirle la puerta. Dios quiere estar con nosotros. Amén. 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 Amén.